Buenas tardes y bienvenidos, mi nombre es Katia Oscar Rodríguez, pertenezco al equipo de biólogos de este museo y el día de hoy les presentaré la muestra del mes de julio. En esta ocasión vamos a hablar de los escorpiones de género Titius de la isla española y vamos a pasar a mostrarles seis de las especies de las que vamos a estar hablando. En primer lugar está Titius altitronus, es este ejemplar que pueden ver en pantalla. En segundo lugar Titius elli, este ejemplar de mayor tamaño Titius crasimanus, perdón, este pequeñito que ven acá Titius kindy, Este otro ejemplar Titius neibe Y por último no se podía quedar Titius quisquellanos Contrario a lo que muchas personas pueden pensar, los escorpiones no son insectos, son aráteros. Estos se diferencian de los insectos porque poseen cuatro pares de patas, si lo podemos ver aquí, estos poseen cuatro pares de patas a diferencia de los insectos que poseen tres pares de patas Y su cuerpo está dividido en dos, el cefalotoras y el abdomen. El abdomen de los escorpiones, como ustedes pueden ver, está en sus últimos segmentos estrechados y en el último segmento posee un aguijón Que es el que utilizan para inyectar veneno a sus depredadores y a sus presas para inmovilizarlas. En la República Dominicana podemos, contamos con 12 especies de este género Y de estas dos especies podemos distinguir claramente dos grupos Aquellos que son arborícolas, es decir, que viven estrictamente sobre los árboles Y aquellos que no tienen este tipo de restricción, es decir, que tanto pueden vivir sobre los árboles como en el suelo, bajo rocas o hojarascas. Otra cosa que podemos resaltar de los escorpiones es que su veneno no es letal Por lo menos las especies que están reportadas para nuestra isla no poseen un veneno que pueda hacer daño a los seres humanos Como en el caso de otras especies de otros países Un dato interesante que podemos mencionar de los escorpiones es que estos poseen una proteína en su cuerpo Que los hace ser bioluminescentes cuando se ponen bajo una luz ultravioleta Si ustedes quieren saber más, yo le insto a que vengan aquí al museo y puedan observar de cerca a estos pequeños amiguitos Porque lo vamos a tener en exhibición durante todo el mes de julio Así que no se pueden perder de esta bella exhibición Recuerden que nuestros horarios son de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes Encuéntrenos como Museo Natural RB Muchas gracias, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima